Hola, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a nuestro evento de hoy. Hoy, como también os he puesto en el chat, lo podéis ver, hablaremos del estudio de fertilidad en un varón. ¿En qué consiste? Y el experto de hoy es el doctor Javier Ruiz Romero, médico especialista en andrología, salud sexual y reproductiva y endocrinología masculina de la clínica Reproclinic, que tenemos aquí al lado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Miquela. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar con vosotros, igualmente. Gracias. Gracias. Mientras le damos unos cinco minutos de tiempo a que se conecta más gente, voy a presentar un poco de qué se trata esta plataforma y la Sociedad Europea de Fertilidad, que es la sociedad que promueve este webinar y la plataforma My AIB Fanswares. Entonces, primero me presento yo. Yo soy Miquela Colasanti, soy Country Manager para España de la Sociedad Europea de Fertilidad. Nuestra sociedad es una sociedad empírica que proporciona herramientas, apoyo y educación a pacientes y a clínicas de fertilidad. Y nuestro objetivo es de facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes y por eso educa, apoya y ayuda a los pacientes para que su viaje de fertilidad sea más agradable basado en el cuidado. Y también apoya a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la capacitación de su personal de salud y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos. Como os he anunciado antes, hoy hablaremos de infertilidad con nuestro experto, el doctor Javier Ruiz, de la clínica Reproclinic. La clínica Reproclinic es un moderno centro de reforción asistida situado en Barcelona, que desde su apertura ha recibido numerosos premios internacionales por su excelencia en la experiencia del paciente. La clínica Reproclinic tiene un método propio cuyo enfoque se basa en atención personalizada al paciente, viaje de fertilidad sin estrés y apoyo integral. Y el experto que tenemos hoy es el doctor Javier Ruiz Romero, médico especialista en andrología, salud sexual y reproductiva y endocrinología masculina. Tiene más de 30 años de experiencia ejerciendo en todas las vertientes de la andrología clínica y quirúrgica, especialmente en la salud reproductiva. Es especialista en formulación magistral personalizada y considera que hay más que adaptar el tratamiento a cada paciente y ayuda a sus pacientes a gestionar las emociones en este complejo mundo de la reproducción asistida. Tiene experiencia clínica tanto en la gestión de pacientes del sistema público como en el sector privado y en la dirección médica de diversas instituciones dedicadas a la reproducción asistida. Entonces, como os he dicho antes, hoy hablaremos del estudio de fertilidad en un varón y en qué consiste. Entonces, os dejo con nuestro experto, doctor Javier Ruiz Romero, médico especialista en andrología, salud sexual y reproductiva y endocrinología masculina de la clínica Reproclinic. Y también os acuerdo que podéis hacer aquí abajo en el chat todas las preguntas que después de la presentación de nuestro experto, yo voy lanzando en la pantalla y vamos contestando una a una. Entonces, en este momento yo dejo la palabra al doctor y desaparezco de la pantalla y os dejo aquí con el tema de hoy. Muchas gracias, muchas gracias Miquela y muchas gracias a la Sociedad Europea de Fertilidad y también muchas gracias a todos los que dedicáis un tiempo a abrir esta ventana en vuestro ordenador y escuchar un tema que creo que puede ser de vuestro interés y que espero que así sea, que con poco tiempo os pueda dar una visión de en qué consiste el estudio de fertilidad en el varón. Bueno, lo primero es, Miquel estaba hablando mucho de que soy andrólogo, es decir, ¿qué es un andrólogo? Un andrólogo es, para hacerlo corto y claro, sería el ginecólogo del hombre, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que poner un poco en valor al espermatozoide. Todos somos hijos de un campeón y por lo tanto, tanto en los estudios de fertilidad como en las técnicas de reproducción asistida, hemos de poner siempre en valor el papel del espermatozoide y que el espermatozoide es obviamente imprescindible para conseguir el embarazo y por lo tanto lo tenemos que cuidar. Y para cuidar hay que hacer toda una serie de pasos diagnósticos, ¿no? El andrólogo lo que ofrece es no solo evaluar el número y la calidad de los espermatozoides en el seminograma, sino como médico intentar llegar a saber cuál es la patología, la causa de esta alteración seminológica. Siempre digo que el semen, como cualquier fluido corporal, nos habla del estado de salud del paciente. Un análisis de sangre nos dice qué valores tenemos y si estamos bien de salud o no. Pues el semen, los espermatozoides también nos hablan y por lo tanto podemos sacar conclusiones y llegar a diagnósticos. ¿Esto por qué? Para mejorar obviamente las posibilidades de gestación, pero también para procurar una mejor salud general del varón. Y lo que intentamos desde Reproclinic es explicarlo con empatía, con capacidad de comunicar los resultados y de daros soluciones y posibilidades que cumplan vuestras expectativas. La infertilidad, esto es un dato que hemos de tener siempre muy presente, es una enfermedad ya considerada por la Organización Mundial de la Salud y afecta a más de 70 millones de parejas en todo el mundo. Y en dos de cada tres problemas de fertilidad está involucrado el factor masculino, es decir, la calidad o la capacidad fecundante de los espermatozoides. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que más influye y por qué es un porcentaje que va aumentando con el tiempo? Porque hay tres factores básicos que intervienen mucho. Uno es la edad, se habla mucho de la edad de la mujer, de la edad de los óvulos, de la reserva ovárica, que obviamente va disminuyendo a medida que nos hacemos mayores, pero en el varón también se ha demostrado que la fertilidad disminuye un 23% anual a partir de los 35 años. Además hay toda una serie de factores ambientales, desde el estrés laboral a lo que respiramos, cómo dormimos, si estamos en la ciudad, si estamos en el campo, todo esto también influye y los hábitos de vida que llevamos, lo que comemos, los tóxicos que ingerimos, o sea, si fumamos, el alcohol, etcétera, todo esto influye mucho en la calidad de los espermatozólicos. Además hay toda una serie de causas, de problemas médicos que pueden provocar problemas de fertilidad. Básicamente alteraciones cromosómicas, varices en los testículos, que es un problema bastante frecuente y que es solucionable, problemas endocrinos y obesidad, ojo al sobrepeso, ojo a la obesidad, la oquitis que es la inflamación de los testículos que puede ser o por traumatismo o infecciosa, la exposición, como decíamos, a factores externos como las radiaciones, los medicamentos, los productos químicos, los disruptores endocrinos que son estrogénicos y por lo tanto feminizan y que están en el subsuelo y pasan a la cadena alimenticia por los vertidos que se hizo en su momento desde el punto de vista de las grandes industrias cuando no estaba regulado, determinados tipos de plásticos como los bisfenoles y demás. Otro problema puede ser la criptorquidia, que es el mal descenso testicular, cuando nacemos los testículos deben estar en la bolsa escrotal, pero hay varones que no ocurre este fenómeno y por lo tanto hay que bajar los testículos, ya sea médicamente o quirúrgicamente, y eso puede conllevar ya problemas para la fertilidad futura, el hipogonadismo, que es el mal desarrollo endocrino de toda la masculinización, por decirlo de alguna manera, el consumo de esteroides anabolizantes cada vez más de moda, en los gimnasios sin control puede hacer mucho daño, puede llegar a crear azospermia, o sea, inexistencia de espermatozoides en el eyaculado, la genesia bilateral de conductos deferentes, que es una consecuencia de la enfermedad fibrosisquística en que se obstruyen o no se desarrollan los conductos que conectan los testículos con la próstata y por lo tanto los espermatozoides, aunque se fabriquen, no pueden salir y como ya hemos dicho, los traumatismos, las infecciones o a consecuencia de otras intervenciones quirúrgicas que pueden también dañar el aparato reproductivo. La prueba básica para ver cómo está la fertilidad del varón es el seminograma. Esto no ha cambiado y sigue siendo así. En un seminograma no solo valoramos el número de espermatozoides y cómo se mueven, que es lo más importante, sino que hay una valoración física, el volumen que eyaculamos, de qué color, qué pH tiene, todo esto nos informa de patologías que puede haber detrás y, como decía, además del número, que ha de ser por encima de 15 millones de espermatozoides en cada mililitro de eyaculado, la movilidad progresiva que debe ser superior al 32% de los espermatozoides o la morfología, que es la forma del espermatozoide, de la carrocería del espermatozoide, que debe estar por encima de un 4%. La morfología tiene un impacto importante desde el punto de vista de si está alterada, dificulta o imposibilita la entrada del espermatozoide a través de la membrana del óvulo. También miramos cuántos de estos espermatozoides están vivos y cuántos no y qué otros elementos celulares, como leucocitos, células inflamatorias, etc., puede haber en el semino. Pero el seminograma, siendo muy importante y siendo el gol estándar, la prueba principal, es simplemente una mirada como el helicóptero de tráfico de los espermatozoides, de lo que está pasando. No sabemos quién conduce cada coche, no sabemos qué motor lleva, ni sabemos la manera de ser del conductor. Por lo tanto, estamos haciendo una visión muy panorámica, muy externa de los espermatozoides, que es muy útil, pero que no es suficiente la mayoría de veces. Entonces, hemos de entrar en lo que llamamos estudios especiales, que es ya meternos dentro del espermatozoide. La mayoría de estos factores que os decía, el estrés, la edad, todas las patologías, medicamentos, el varicocele, lo que crea es un estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo lo que provoca es, básicamente, que se dañe las membranas celulares. En este caso hablamos de la membrana del espermatozoide. Imaginemos la membrana como la aduana de un país, ¿vale? Regula la entrada de sustancias. Por lo tanto, va a permitir que entren los nutrientes y expulsa a los tóxicos, que no nos interesan, ¿vale? Cuando, por efecto del estrés oxidativo, de la oxidación de la membrana, esta permeabilidad de la membrana se altera, se invierte este flujo, y lo que ocurre es que perdemos gendarmes, perdemos barreras de la aduana, y entran tóxicos y se expulsan nutrientes. Por lo tanto, os lo cuento un poco como dibujos animados, ¿eh? Para que lo entendamos fácil y rápido. Lo que esto provoca es el caos celular. Y este caos celular acaba afectando al núcleo del espermatozoide, que es donde tenemos las cadenas de ADN. ¿Va a cambiar el contenido genético de ese ADN? No. Pero lo que va a ocurrir es que el ADN se va a fragmentar, se va a romper en trocitos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando la cadena de ADN del espermatozoide se va a unir a la cadena de ADN del óvulo, puede reconstruir bien el puzzle de estos fragmentos de ADN masculino o no. Si lo reconstruye bien, pues dará lugar a una gestación evolutiva. Pero, si no lo reconstruye bien, tendremos o bien no habrá fecundación, o bien se bloqueará o habrá alteraciones en el desarrollo embrionario y, por lo tanto, disminuirá la tasa de implantación embrionaria y aumentará la tasa o las posibilidades de que haya un aborto en las primeras semanas. Otro estudio importante, cada vez más importante, que podemos solicitar y que también tiene que ver con entrar a conocer más el espermatozoide y que no os ha de extrañar que os lo pidan en las clínicas, es el estudio genético FISH, que nos permite analizar alteraciones numéricas de diferentes cromosomas. Principalmente se estudian 5, que son el 13, el 18, el 21, el X y el Y, y que nos habla de alteraciones en estos cromosomas, alteraciones numéricas, que pueden ser causa de infertilidad y de problemas que se transmitan al embrión y que puede acabar en, o no fecundación también, o en aborto. Es una prueba que normalmente la indicamos cuando hay abortos de repetición o fallos en técnicas de reproducción asistida, o cuando el laboratorio nos dice que los embriones que se han obtenido en esta pareja, pues son embriones, llamaríamos entre comillas, de mala calidad, o sea, no se han ido desarrollando bien, correctamente. Y otro estudio especial también sería el de microdelecciones del cromosoma I. Este es un estudio que se pide cuando hay muy poquitos espermatozoides o ninguno en el eyaculado, y se ha descartado que hay una obstrucción de los conductos que sacan los espermatozoides hacia el exterior en el eyaculado. O sea, cuando hay un problema de producción de espermatozoides, sea un problema de producción completo o sea un problema de producción muy severo. Entonces pedimos, analizamos una parte muy pequeñita del cromosoma I que nos determina si vamos a encontrar espermatozoides o no al hacer la biopsia testicular en el momento en que veamos que ese varón no tiene espermatozoides en el eyaculado. Entonces vamos a buscar espermatozoides dentro del testículo, mediante una punción testicular o abriendo con un pequeño cortejito y sacando tejido, pero el marcador que nos va a decir si tenemos posibilidades o no de encontrar espermatozoides es el de las microdialecciones del cromosoma I. De tal manera que si la microdialección es la AZFA, pues ya sabemos que aunque hagamos la biopsia no vamos a encontrar espermatozoides y por lo tanto podemos ahorrar la cirugía a ese varón y buscar otras soluciones. Si la alteración está en la zona B, en la zona C o en la zona D, es posible encontrar espermatozoides. En la C más que en la B y en la D más que en la C. Por lo tanto es un muy buen indicador en los casos en que hay muy poquitos espermatozoides en el eyaculado o no hay ninguno. Independientemente de esto, siempre en la consulta pediremos un análisis de sangre, además del seminograma, un análisis de sangre, en el que pediremos hemograma y coagulación, estudio bioquímico, o sea la glucemia, el colesterol y todo esto, las serologías de HIV, hepatitis B, hepatitis C y sífilis, el cariótipo y ahora obviamente hemos de pedir antes de cualquier actuación del seminograma o de una técnica de reproducción existida, hemos de pedir una PCR del virus SARS-2 del coronavirus. ¿Qué otras pruebas podemos solicitaros en la consulta de andrología? Una ecografía o un ecodoppler testicular para descartar varices testiculares. Aquí las veis bien en esto, esto es una fleografía, no es una ecografía, esto es una ecografía que sería un corte transversal de lo que vemos aquí, que vemos las venas hinchadas que retornan la sangre hacia el testículo. Es sangre venosa, por lo tanto, es sangre que va cargada de tóxicos, no de nutrientes y por lo tanto que empobrece el ambiente donde se van a producir los espermatozoides. Y si sospechamos la presencia de una infección uretral o prostática, tendremos que hacer también un cultivo uretral. Hasta aquí las pruebas. Yo creo que un poco el diagnóstico haciendo todo esto lo tendríamos y a partir de aquí tendríamos que ver si hay patología, si no hay patología y qué tratamiento os podemos ofrecer. El tratamiento puede ir desde complejos vitamínicos, como os ha dicho Miquela en la presentación, en ReproClinic somos especialistas en formulación magistral en fertilidad del varón. Por lo tanto, hacemos tratamientos como si fuera un sastre a medida, pensando no solo en los datos que nos da el seminograma o todas estas pruebas, sino el ambiente en el que vive el paciente, lo que come, lo que no come, los tóxicos, si hace deporte, si tiene estrés, el índice de masa corporal, etc. Todo esto lo tenemos en cuenta para hacer fórmulas a medida porque creemos que la mejor solución es personalizar el tratamiento. Con estos tratamientos conseguimos mejorar la calidad y la cantidad de espermatozoides, pero obviamente en muchas incoesiones hay que llegar a técnicas de reproducción, pero también es importante afrontar la técnica de reproducción con la mejor calidad y cantidad de espermatozoides, así como con la mejor disposición emocional. Por mi parte, creo que es suficiente como explicación y si a Miquela le parece bien, procederíamos a las preguntas que habéis ido haciendo durante la charla. Entonces iré leyendo la pregunta e intentándola responder y espero que no me pongáis en muchos aprietos. ¿Prefieres leer tú, Miquela, la pregunta? Sí, 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 la leo. Pues primero agradecerle por la presentación porque a veces en este camino hacia la fertilidad la parte del varón no se toma tanto en consideración como debería ser y es verdad que también es una parte muy, muy importante de considerar. Entonces agradecemos mucho por la presentación porque ha sido muy clara y muy, muy interesante. Así que vamos ahora con las preguntas. Yo las lanzo, las leo, entonces aquí vamos. Los medicamentos para la artritis. ¿Pueden afectar la calidad del semen? A ver, en principio diría que sí, pero quiero aclararlo. O sea, hay varios tipos de artritis. Hay artritis reumatoide, artritis psoriásica, etc. Y hay varios tipos de tratamiento para cada una de las artritis y hay tratamientos que van desde los antiinflamatorios a la fisioterapia. Pero si nos estamos refiriendo, como creo que es el caso, a artritis como la reumatoide de origen autoinmune, los tratamientos de supresión inmunológica sí pueden afectar a la calidad de los espermatozoides. Es recomendable siempre que se pueda hacer un periodo de blanqueo, o sea, un periodo de no tratamiento para la artritis o de disminuir el tratamiento antes de afrontar una técnica de reproducción. Pero obviamente es un tema de prioridades y de poner en la balanza, que es lo más importante, dependerá también de qué recuento y de qué calidad espermática partimos y de cómo está todo en general. Si hemos hecho todas estas pruebas y no sale alteración, pues vale la pena no dejar el tratamiento para la artritis. Vale, muchísimas gracias. Seguimos con más preguntas. ¿Se puede curar la azospermia? También depende. Se puede, me sabe mal contestar así, pero hay dos casos, o sea, dos tipos de azospermia, ¿no? Tenemos la azospermia obstructiva y la azospermia, llamémosle, productiva, ¿no? Si es un problema productivo y los espermatozoides no se fabrican y al 100% no se fabrican, que sería el caso ese que os ponía de la microdelección del cromosoma Y en que salía la zona A afectada, aquí sabemos seguro que no va a haber espermatozoides. Esto no tiene solución. ¿Por qué? Porque quiere decir que las células que forman espermatozoides no existen, ya desde el punto de vista congénito. Nunca han existido y no podemos devolverlas. ¿Vale? Si estamos en cualquiera de los otros tipos, ¿vale? Aunque sean azospermias productivas, yo siempre aconsejo hacer un tratamiento para estimular la producción y si los espermatozoides salen en eyaculado, si son muy poquitos, se pueden congelar, se pueden aprovechar o si no se pueden congelar e intentar hacerlo la técnica de reproducción en fresco a la vez que se hace la punción de los folículos para obtener los ovarios en la fecundación in vitro. Y si no, pues ya ir directamente a la biopsia testicular y ir a buscar espermatozoides, pero sabiendo que van a existir y sabiendo que hemos hecho un tratamiento estimulativo para que salgan. En el caso de la azospermia obstructiva, o sea, quiere decir cuando los conductos están obstruidos, ¿vale? Lo primero que intentamos es tratamiento antiinflamatorio para desobstruir, porque aquí juega mucho el tiempo. Si la obstrucción es una obstrucción por traumatismo, por inflamación y han pasado pocos meses, muchas veces con tratamiento antiinflamatorio podemos darle la vuelta. Si es una obstrucción porque faltan los conductos diferentes, como hemos dicho, en la fibrosis quística o porque ha habido una cirugía, como puede ser una vasectomía, que se han cortado estos conductos, pues siempre se puede ir a buscar espermatozoides al testículo con la seguridad de que vamos a encontrar espermatozoides. Con lo cual, aquí ya vamos mucho más tranquilos y mucho más seguros. En el caso de la vasectomía existe otra posibilidad. Si han pasado menos de 6-7 años, máximo 10 de la vasectomía, se puede intentar la vasovasostomía microquirúrgica, que es reempalmar los conductos diferentes. O sea, volvernos con microcirugía, los volvemos a unir para esperar que vuelva a ser permeable en la vía, vuelvan a salir espermatozoides en el eyaculado. Pero, obviamente, aquí tenemos un factor, que es el factor tiempo, porque para que todo esto suceda han de pasar por lo menos 6, 9, 12 meses. Vale, perfecto. Y he contestado también a la pregunta si se puede revertir la vasectomía. Entonces, tenemos... Está contestada, ¿no? Ya en la anterior queda contestada, ¿no? Sí, se puede revertir la vasectomía con la vasovasostomía microquirúrgica y en caso de que no se pueda, porque ya han pasado más de 10 años o porque alguna patología lo desaconseje, se pueden ir a buscar espermatozoides mediante biopsia al testículo con la certeza de que vamos a tener espermatozoides para afrontar una fecundación in vitro. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos con otra pregunta. Mi marido es cocinero y desde siempre trabaja en ese ámbito. ¿Es verdad que el calor extremo de los fuegos del horno afecta la calidad de los espermatozoides? Sí, es uno de los factores laborales que puede afectar a la producción de espermatozoides. El calor, el calor extremo y las radiaciones, ¿vale? Básicamente. Entonces, en profesiones como cocinero, como la gente que está en altos hornos, etcétera, lo que aconsejamos es intentar compensarlo con baños fríos. ¿Vale? Esto en invierno da mucha pereza, pero en verano es fácil de hacer. Puede ser en mar, puede ser en ballena, puede ser en piscina, pero baños con agua fría que compensen el calor que perjudica bastante la producción espermática. Es un poco el mismo efecto que si tuviéramos los testículos dentro, no descendidos, ¿no? En vez de en el escroto, en la bolsa, tenerlos dentro, ¿vale? O sea, pensar que los testículos están fuera del abdomen no para que nos llevemos patadas y nos duelan, sino porque para funcionar bien necesitan dos grados menos de temperatura que el interior del cuerpo. Por lo tanto, si la temperatura es mayor o bien porque no han descendido los testículos o bien porque nos estamos exponiendo por un factor laboral o incluso por deporte, hacer una sauna cada día, etcétera, todo esto está perjudicando porque aumenta la temperatura local y perjudica el funcionamiento del testículo. ¿Cómo compensarlo? Con frío, ¿vale? Compensando las horas de calor con baños fríos para que el testículo pueda recuperarse un poco. Muchas gracias. Claro. ¿Puedo ser infértil si ya he tenido hijos anteriormente? Sí, puede ocurrir. Puede ocurrir. Primero porque... Porque... O sea, la infertilidad es un problema de pareja. Entonces, obviamente, puede haber un problema en tu pareja. Pero el propio varón puede tener hijos y por lo que sea, por factores ambientales, porque en medio ha habido una patología, porque... estrés, etcétera, puede, por la propia edad, va disminuyendo la producción y va aumentando eso que os hablaba, que es la fragmentación del ADN de los espermanosoides. Pensar que a partir de los 35 años todas las células espermáticas empiezan a perder calidad en la membrana de sus células, de los espermatozoides, y por lo tanto son más proclives a que haya fenómenos de fragmentación y eso conlleva a infertilidad, conlleva a que pueda haber embriones que no... que no... fecunden o abortos de repetición. Muchas gracias. Seguimos. Mi marido es celíaco. ¿Afecta la fertilidad? En principio, si es... solo celíaco no debería afectar. Si además tiene un síndrome de absorción intestinal y eso conlleva que... bueno, haya vitaminas que no se estén absorbiendo bien, pues habrá que suplementarlo adecuadamente. Habrá que suplementarlo normalmente por vía subligual porque la absorción es mejor que la intestinal. Pero, a ver, no va a ser un impedimento. Se puede suplementar y se puede, aunque le afecte la fertilidad, se puede mejorar con tratamiento. Muchas gracias. ¿Cada cuánto hay que hacer el seminograma para monitorear si el semen sigue estando bien? Esa es una pregunta que me gusta mucho, Ana, porque muchas veces tenemos... Vuelvo a acordaros en la imagen que os ponía del helicóptero, ¿no? Imaginar que el helicóptero ha hecho una foto. Eso es un seminograma. Eso nos da información de un momento puntual, pero obviamente no nos podemos conformar con un único seminograma. Lo ideal es por lo menos tener dos para ver si se mantiene la tendencia y salen más o menos parecidos. Si hay disconformidad entre los dos seminogramas, hay que pedir un tercero, un poco para desemparar. Y esto estaríamos hablando en el diagnóstico, ¿vale? Una vez tenemos el diagnóstico y implementamos, por ejemplo, un tratamiento, depende del tipo de tratamiento. Nosotros tenemos tratamientos de 90 días, que es lo que tarda en fabricarse un espermatozoide, entre 70 y 90 días. Tenemos tratamientos de 45 días, que es lo que tarda en madurar el espermatozoide. Y tenemos tratamientos de 10-15 días, son tratamientos speed, para mejorar la capacidad fecundante del espermatozoide en varones que ya van a una técnica de reproducción asistida, ¿no? Entonces, si establecemos un tratamiento, claro, cada tratamiento va a depender de las alteraciones que encontremos en cada varón, del problema de cada hombre, ¿no? Si establecemos un tratamiento de 90 días, lo suyo sería hacer el tratamiento siempre después, hay el seminograma siempre después del tratamiento. Si es de 45 días, igual, después del tratamiento. Y si es un tratamiento de 10-15 días, no vamos a hacer un seminograma el día antes de la fecundación en vitro, ya la propia fecundación en vitro nos ha de servir un poco de test, ¿no? Pero es importante tener varios y hacer este monitoreo que nos habla Ana, creo que es muy muy importante. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Mi marido, en el momento de dar la prueba del semen para la FIB, tiene un bloqueo y hay muy poca cantidad. ¿Hay otros métodos para conseguir una prueba de semen? Sí, esto es relativamente frecuente. Hay varones que se bloquean que consiguen poca cantidad o incluso que no consiguen ninguna. Lo que recomendamos es, uno, recogerlo, claro, lo ideal es en la clínica, pero entendemos que en la clínica con poco estímulo erótico, con la presión que conlleva, con un botecito delante, etcétera, pues son condiciones de estrés. Si esto ocurre, pues hay que recogerlo en casa con el mejor estímulo erótico posible. Por lo tanto, puede intervenir la pareja siempre que no haya penetración. Y otra posibilidad es recogerlo con penetración utilizando preservativos especiales sin espermicina y entonces ya el mismo preservativo se pone en el botecito y se trae a la clínica. Es una de las posibilidades cuando existen estos bloqueos. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta que también en la presentación lo ha explicado, pero me han hablado de la técnica FISH. ¿En qué consiste? Bueno, lo hemos hablado un poco, ¿no? El FISH lo que está es una prueba de inmunofluorescencia, ¿vale? Que lo que está es determinando si hay pequeñas alteraciones en determinados cromosomas que ya he dicho, lo más habitual es el el 13, el 18, el 21, el X y el Y que están relacionadas estas alteraciones que buscamos, están relacionadas o bien con problemas de no de que no se generen embriones o bien de que si se generan embriones haya abortos y por lo tanto no hay una gestación evolutiva. Y aquí tenemos también otra pregunta, si la obesidad influye en la calidad del semen. sí, sería un poco lo mismo que hablábamos del efecto de la temperatura o del efecto de los testículos que no descienden, ¿no? El rodear a los testículos de grasa que por decirlo de alguna manera protege el calor y no deja transpirar hace que el escroto ya sea grasa de los muslos grasa del abdomen del periné pues hace que el escroto no pueda respirar y por lo tanto no pueda mantener la temperatura ideal que son como he dicho antes dos grados menos que el interior del cuerpo. Fijaros seguro que todos los varones lo habéis visto y las mujeres también seguro que el escroto cuando hace calor está laxo y los testículos tienden a colgar y cuando hace frío se recoge y están contraídos. Esto es precisamente para esto. Están contraídos para guardar calor, está laxo para expulsar calor. Cuanta más superficie de bolsa escrotal se expone más calor se libera. Cuanta menos menos calor se expulsa y por lo tanto más se conserva la temperatura. Vale, gracias. Vamos. ¿Es fundamental el cariotipo para saber si soy infértil? ¿Cuál es la conexión? Sí, claro. El cariotipo es una de las pruebas que es inevitable hacer. el cariotipo es una aproximación muy fiable pero un poco también como el helicóptero de cómo están los cromosomas. Entonces hay determinadas alteraciones que ya se ven en el cariotipo que ya nos dicen que va a haber un problema de infertilidad. Que hay una traslocación o que es que un trozo de un cromosoma ha ido a otro o que hay una trisomía o que hay una monosomía o sea que solo hay un alelo de cada uno de los dos cromosomas que hay de haber o bien que hay un cromosoma X de más o que falta uno de los cromosomas sexuales etc. El cariotipo es importantísimo y es absolutamente necesario al inicio de cualquier estudio de reproducción. Tanto en el hombre como en la mujer esto sí que es para los dos. Gracias tenemos una última pregunta pero exacto iba diciendo que quería animaros a escribir más nos tenemos otra hemos tenido un embarazo con T21 y hemos hecho una interrupción habrá que tener en cuenta algo en específico en relación a la parte masculina cuando haremos el próximo intento de FID Sí bueno y aquí lo que tengo claro es que haría un estudio FISH ¿vale? Aquí es una indicación clara de hacer un estudio FISH y en el nuevo intento de fecundación in vitro sí haría un diagnóstico genético preimplantacional específico para solo transferir embriones que no tengan alteraciones cromosómicas como en este caso porque luego siempre es preferible no transferir que luego experimentarla o enfrentarte a la experiencia traumática que es una pérdida o un aborto por lo tanto sí hacer estudio FISH en el varón y diagnóstico genético preimplantacional antes de la transferencia prioraria pero muchas gracias más preguntas si queréis aquí tenemos otra ¿cómo se selecciona el espermatozoide en laboratorio? bien hay varios métodos clásicamente los espermatozoides se seleccionan por un procedimiento de gradientes de densidad o sea poniéndole una serie de obstáculos a los espermatozoides para que solo pasen los mejores ¿vale? ¿qué pasa? que este tipo de selección requiere unas centrifugaciones que en muchas ocasiones si si el eyaculado no es muy bueno si el seminográfico no es muy bueno pues puede llevar también a aumentar la fragmentación etcétera y cada vez estamos viendo y se está imponiendo más hacer la selección espermática con microchips de selección ¿vale? estos son circuitos en los que se pone el semen sin tener que centrifugar nada se ponen los espermatozoides y los espermatozoides van discurriendo por unos microcanales y estos microcanales por decirlo de alguna manera solo los superan los espermatozoides que tienen buena movilidad y movilidad rectilínea y buena forma por lo tanto ponemos un pocillo luego hay una serie de microcanales todo es microscópico obviamente lo cuento así como si fuera una autopista pero todo es microscópico y otro pocillo final al que llegan solo los espermatozoides que son hábiles y que son buenos para la técnica de reproducción asistible en este caso sería para la para la fecundación in vitro hay otras maneras de seleccionarlos se pueden seleccionar mediante lo que llamamos columnas columnas de anexina que es una una selección magnética se pueden también seleccionar a través de pasarlos por por medios muy densos y que solo los que consiguen pasar este este medio denso son los que realmente son son hábiles para para fecundar hay varias maneras y cada vez nos estamos planteando más dejar las que requieren centrifugación porque vemos que lo que hacen es es fragmentar e irnos más a las nuevas maneras de seleccionar que son estas que digo de los micro canales los chips de micro canales muchísimas gracias las preguntas y las respuestas sobre todo han sido muy claras no tenemos más preguntas de momento pero os recuerdo que el video completo lo estamos grabando y a partir de mañana lo tenemos disponible en nuestra página web así que si de momento no tenemos más preguntas quiero sí quiero agradecer a el doctor Javier Luis Romero de Reproclinic muchísimas gracias la verdad que ha sido un webinar muy interesante y agradecer a las personas que han estado presentes en el webinar y a todas las que nos verán en un en un futuro y también quiero deciros que aquí vais a encontrar el video entonces en la página de YouTube de My IVF Answers en la página Facebook y también en la nuestra página de Instagram nuestro perfil Instagram vamos a cargar y colgar todas las próximas informaciones sobre próximos eventos y también puedes contactar directamente con nuestro experto el doctor Javier Luis Romero en nuestra página tenemos página de perfil de autor y ahí hay un pequeño formulario donde podéis contactar con él hacer más preguntas si tenéis más preguntas o ir directamente a ver el doctor a su clínica de Reproclinic aquí en Barcelona y bueno conocer también la clínica y también os informo que en nuestra página web tenemos también un perfil dedicado a Reproclinic donde podéis encontrar más información un poco mucho más larga de la presentación que he hecho yo antes y bueno aquí estamos ha sido un grandísimo placer para mí y muchas gracias al doctor Romero Gracias a ti Mía gracias a Maya y Answers gracias a la Sociedad Europea de Fertilidad y gracias a todos los que han estado escuchando y como bien dices nos escucharán en un futuro en el vídeo por dedicarnos este tiempo y gracias no solo en mi nombre sino en nombre de todos los compañeros de Reproclinic que hacen posible que trabajemos de esta manera y que podamos ofreceros este tipo de medicina en la reproducción tan personalizada y tan próxima muchas gracias y ha sido también un verdadero placer vale muchas gracias entonces a todos y todas y bueno a partir de mañana vais a tener el vídeo en nuestro canal de YouTube y gracias y buenas noches a todos y todas gracias doctor gracias 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 chao chao chao